Serrano Cuando salga la luna y nuestros ojos se miren Dame los corazones por si no se decide Y cuando el sol se sube y las manos sube Tu colmuna costura miren por donde miren Mira, sabes que, tu corazón fico no lo ves Y yo no cambio lo por cobre, besos siempre soy un buen hombre Dele bonita me letras si tu me necesitas Por que si tu no se perdi tu me necesitas Dele bonita me letras si tu me necesitas Por que si tu no se perdi tu me necesitas La madre es que no puedes sentir tu pie Cuando salga la luna y nuestros ojos se miren Dame los corazones por si no se me tire Y cuando el sol se sube y las manos sube Tu colmuna costura miren por donde miren Cuando salga la luna y nuestros ojos se miren Dame los corazones por si no se decide Y cuando el sol se sube y las manos sube Tu colmuna costura miren por donde miren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.